Las noticias más importantes de este 31 de enero a continuación en Noticiero LPG. Más de un millón de estudiantes volvieron a las aulas de las escuelas e institutos este lunes 31 de enero. La ministra de Educación Carla de Varela reiteró que el año se desarrollaría de manera multimodal y con medidas de bioseguridad. Esto significa que se dará la posibilidad de que los padres y madres de los estudiantes decidan si los enviarán a las escuelas o si recibirán la educación virtualmente. El inicio de clases se da en medio de uno de los picos de contagios de COVID-19 más altos que ha experimentado El Salvador desde el comienzo de la pandemia debido a la circulación de la variante Omicron. Con anterioridad, gremios de maestros pidieron a la ministra reprogramar el inicio de clases semipresenciales al menos hasta el 15 de febrero para evitar contagios de docentes y alumnos. Sin embargo, la titular de Educación desacreditó este lunes a los gremios de docentes que afirman que el 45% de los profesores están contagiados con COVID-19, aunque no se brindaron datos exactos. El 30 de enero se reportaron 954 casos de COVID-19, según el portal oficial del Ministerio de Salud. Esta sería la cifra más alta de contagios registrada en un solo día desde el primer caso detectado en marzo de 2020 en El Salvador. Acorde a los datos oficiales, esta detección se dio luego de realizar más de 4.600 pruebas PCR, lo que indica un porcentaje de positividad del 20%, el más alto de la pandemia. Enero finaliza con 10.883 casos activos de COVID-19. Estadísticas recopiladas por LPG Datos indican que esa cantidad de enfermos podría ser hasta cuatro veces mayor. César Fagoaga denunció este lunes que las posibles reformas al Código Procesal Penal, donde se busca crear la figura de agente virtual encubierto y aceptar pruebas digitales como válidas en juicios, abren la posibilidad a que se criminalice el ejercicio periodístico en El Salvador. Fagoaga declaró que el gremio de periodistas no está en contra de que se dote a la Fiscalía y Policía con herramientas para perseguir los delitos informáticos. Sin embargo, mostraron preocupación por el posible abuso que puedan hacer con estas investigaciones, ya que no hay excepciones para cuando se trate de hallazgos periodísticos de interés público. Agregaron que estas reformas se dan en un contexto de casos de espionaje descubiertos por Citizen Lab y Amnistía Internacional, con el software espía Pegasus, en los teléfonos de al menos una treintena de periodistas en El Salvador. La alcaldía de Nuevo Cuscatlán compró al triple del precio un inmueble donde estaría el nuevo edificio de la municipalidad. El precio cancelado fue de 510.490 dólares, tres veces el valor pagado por este. Según documentos a los que la prensa gráfica tuvo acceso, la propiedad fue comprada a Rogelio Cervantes, un empresario hotelero y excandidato del FMLN a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Cervantes compró los 600 metros cuadrados del terreno a 146 mil dólares, donde solo construyó una bodega. Según los documentos obtenidos, el actual alcalde José Dueñas no siguió los procedimientos establecidos para adquirir inmuebles municipales. Dueñas en aquella sesión de consejo, de la que no hay actas, propuso adquirir el terreno sin mostrar el peritaje realizado por el Ministerio de Hacienda para valorar el costo. Gracias por haberse informado con nosotros, los esperamos mañana con más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.